Yo soy muy dejada, casi siempre me habéis visto en la casa con vestidos, me encanta llevar vestidos, con mis fotitas, llevo muchas veces flores en el pelo, me tiño mi pelo, me pongo mis lentillas, mi rimel. Nunca me he cuidado en la vida, creo que soy la chica más descuidada del mundo, nunca me ha dado por a ver si me hago limpieza faciales de vez en cuando, pero no tengo ninguna clave. Y si, me cuido, cuando voy al gimnasio me lo tomo en serio, hago mi dieta, mis comidas, rollo guay. No tengo ningún truco de belleza, como muy bien en mi casa, verdura hervida y atún, por eso me ha pasado que he visto un bote de motela en la casa y he flipado. No, no me cuido nada, no hago mucho deporte, como de todo, no soy muy de cremas ni de hidratante y me lavo la cara y maquillaje y ya está. Alimentación sobre todo, estoy estudiando también eso porque me quiero curtir lo que es lo que más me gusta, gimnasio todos los días, dormir lo justo porque también salgo mucho, me gusta mucho la calle. Un poco gimnasio, cuatro veces a la semana, comer bien. Para empezar me gusta siempre un uvita, estar morenito, ir al gimnasio, mi suplementación y ir depilado y gimnasio cada día. Y luego guinear ojos. No. No. No.